Una lección para cada hijo. Un hombre llevó a su padre a un restaurante para disfrutar de una deliciosa cena. Su padre ya era anciano y por lo mismo un poco lento y débil. Mientras comía, un poco de comida caía de cuando en cuando manchando su camisa y su pantalón. Mientras tanto, los comensales contemplaban la escena con asco y con disgusto mientras que su hijo guardaba calma por completo. Una vez que terminaron, el hijo sin mostrarse ni remotamente avergonzado, con toda calma ayudó a su padre a levantarse y lo llevó al sanitario. Limpió las sobras de comida de su arrugado rostro e intentó limpiar las manchas de su ropa. Con mucho amor, peinó su cabello gris y le acomodó los lentes. Al salir del sanitario, se hizo el silencio en el restaurante. Nadie podía comprender cómo se podía hacer el ridículo de tal manera. El hijo se dispuso a pagar la cuenta, pero antes de partir, un hombre que también era de edad avanzada, se levantó de entre los comensales y se dirigió al joven y le preguntó, ¿no crees que has dejado algo aquí? Creo que no he dejado nada, respondió el joven. Entonces el extraño le dijo, sí que has dejado algo aquí. Dejaste una lección para cada hijo y una esperanza para cada padre. Uno de los mayores honores que existen es cuidar de los adultos mayores que alguna vez nos cuidaron a nosotros también, nuestros padres. Hazme un favor, después de ver este video, ciérralo. Y si tienes la bendición enorme de tener a tus padres todavía, llámalos y diles cuánto los amas.